Bueno, una paritaria que parece que va dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás porque se ha dado respuesta respecto de algunos temas en forma de avances. Sin embargo, el gobierno ha corrido un poco la cancha en lo que significa la discusión en lugar de hacerla en el mes de junio como estaba planteado anteriormente, ahora pretende hacerla en el mes de julio. Nosotros esto lo rechazamos de plano y pretendemos volvernos a sentarnos a discutir como se había previsto en la reunión anterior, pero más allá de eso, se ofreció un porcentaje salarial coincidente con el que se ofreció a otros sectores y también algunas soluciones de los puntos que UPCN había presentado en la primera reunión donde fundamentalmente se atiende el concepto de antigüedad, también el pago de las funciones de quienes cumple responsabilidad en la administración pública y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la carrera administrativa y el escalafón fundamentalmente. Pero todavía faltan muchísimos puntos de la agenda que se había presentado, así que como habíamos mencionado en la reunión anterior, para tener realmente una respuesta nosotros necesitamos evaluar todos los puntos y al estar ausente todavía en la discusión muchos de los que ha presentado UPCN, vamos a esperar que el gobierno avance en este sentido. ¿De cuánto el porcentaje de aumento entonces? El porcentaje de aumento es el 20% en dos tramos, en el mes de marzo el 10% y en el mes de mayo el otro 10% restante y también se modifican los pisos salariales en la misma relación porcentual. ¿La próxima reunión, Karina? La próxima reunión es el martes 19 a las 8.30 de la mañana, esperamos que podamos tener otra expectativa y que si esta paritaria que viene en algún modo demorada, que nosotros queremos que se acelere porque realmente son puntos sectoriales los que quedan pendientes, se avance. La próxima reunión es el martes 19 a las 8.30 de la mañana, y en el mes de marzo 19 a las 8.30 de la mañana,